Bueno, Contempo, me tardaré 25 años en explicarte lo que es, lo que significa. Lo que sí te puedo decir es que es algo que jamás en la vida me imaginé. Nunca me imaginé que el decir Contempo un día fuera a repercutir en mi vida de la forma que lo he hecho durante 25 años. Es una palabra que la escucho y me hace feliz. Es una palabra que tengo tatuada en mi alma y que ha sido tan importante como mi nombre. Contempo un día. Contempo un día.